La prenda querida le gusta mucho por aquí A mi copa ya es cuando anda peseando Y esto dice esta manera para que la baile En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero En las cumbres de un verde mezquite Tristemente cantaba un jilguero Ya no vas, ya no vas, ya no vas, ya no vas Y decía en sus cantares tan tristes Como daña un amor traicionero Por lo poco que pude entenderle Son sus penas igual que las mías Porque yo que si supe quererte Sin pensar en que me olvidarías Y se dice mi raza Vuelve, vuelve Y es la herida Y mira Y no se oye Vuelve, vuelve Vuelve la querida Por lo pasado Solo se perdió Para toda esa raza que ya anda Que anda yo que dos a compadre Como quieras Esperando a que vuelvan conmigo Yo vendré Yo vendré cada noche de luna Y aunque sea tu querer Y mi castigo O de plano me mande a la tumba Vuelve, vuelve Vuelve, vuelve Pierde mi vida Mira que sufro Vuelve, vuelve Vuelve, prenda querida Por lo pasado Con el perdón Ay, mira que bonito canto Por acá en Houston, Texas Compadre Vamos a inventar una cancionita Para la gente que anda bailando Mi primo Diego El del saxofón Trae un pitote colgando ahí Con el cual le gusta Complacer a todas las mujeres Y les gusta acariciarles Tocarles Besarles Suavemente Algo que tienen ahí muy bonito